Entre que vienes y vas, la postima no está bien Hoy las cosas andan mal, nada es como el hacer Todo vuelve a comenzar, todo vuelve a estar bien Y mañana volverás con tu rollo otra vez que te vas Mentira, el amor que me brindaste, yo no lo eché a perder Y no das puntadas y no, dejando un vacío que me llega hasta los pies Hoy mi sueño no es igual, el que alguna vez soñé Ya no sé cuándo estás mal, ya no sé cuándo estás bien Sin embargo es verdad, que te quiero como ayer Pero vos te aferrás, en que nada va a estar bien Y no buscas salida, todo te parece mal, ya te molesto otra vez Y el amor que juraste un día, ya no sé si es verdad, ya no sé en qué creer Como de eso no se veía, y la noche juntos pasados de piel Y no es normal en la vida de las personas que se tienen bien Y no es normal en el vida de las personas que se tienen belleza ¡Gracias por ver! Somos el día y la noche juntos pasados de piel Y no es normal en la vida de las personas que se quieren bien Como ves somos el día y la noche juntos pasados de piel Y no es normal en la vida de las personas que se quieren bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!